Perfecto. Entonces, ¿qué habíamos dicho la sesión pasada? ¿Me podrías recordar? Bueno, al final, que, bueno, no sé si tengamos alguna actividad pendiente por el momento. No, estuvimos viendo los countries, la pronunciación. Ok. Entonces, a ver, deja... Estoy abriendo el libro. Bueno, estoy viendo qué actividad hay en el libro. Habíamos mencionado lo que eran los países de África, Asia, Europa, Norteamérica, América Central y Sudamérica, ¿no? Sí. Vale. Entonces, este... Deja, comparto pantalla. ¿Dónde está? Vale. ¿Ya la podemos visualizar? Sí. Vale. Tenemos en la parte de hasta abajo que dice, no, I can. En esta parte, este, nada más requeriría que contestaras esta pequeña gráfica, la rojita, este, contestando ya sea con una palomita, el que ya puedes, ya lo puedes llegar a realizar, o, y, este, con una, un signo de interrogación en la que crees que todavía como que queda alguna duda, o, este, o alguna situación para poder hacer, en dado caso, este, retroalimentación, ¿vale? Sí, pero, en la parte de polo rojo. Exacto, en el último. Si gustas, le hago más zoom. Sí, por favor, porque no alcanzo a ver. Y es, entonces, lo que entiendo, perdón, no entendí bien. Ajá, por ejemplo, en esta, este, en esta, este, en los recuadritos, vamos a poner con una palomita que significa, I can, por ejemplo, este, le pones palomita a la primera. Sería, I can give, eh, sig, eh, sig, saving, eh, information. Y ya, por ejemplo, le pones en palomita de que, ah, sí lo puedo. Y en dado caso de que no, sería, necesito, este, como que retomar eso y le ponemos el signo de interrogación. Ok, son de los temas que ya, que ya he visto, ¿no? Exacto. Ok, a ver si me acuerdo. Ok, sí, este, si no, pues, eh, le dices, y ya esto lo podemos hablar con el Chirmiget, para, este, poder, como que hacer, eh, algunas clases de recapitulación sin problema alguno. Vale, entonces, ¿me avisas, va? Gracias. Creo que ya. Perfecto, este, gusta, eh, mandarme las respuestas para ver y ya, este, en dado caso, hacemos, este, retroalimentación en el momento, si gustas. Ah, bueno, es que no las escribí, solamente como que las palomíe de acuerdo a lo que, lo que estaba leyendo. Ah, ok, este, ¿cómo lo podemos hacer? Ah, si quieres ponlo en el chat. Las que tengo dudas, por ejemplo, son, eh, eh, understand explanations for game words. Ah, bueno, es que sí, sí, logro comprender todo. Te voy a decir cuál es mi único problema. Ok. En los presentes y un poquito en, en los verbos, en el verbo tuvi todavía. Ok, ya ves que cambia mucho cuando utilizas los tiempos. Entonces, esa parte, por ejemplo, con teacher Jimena, sí la reforzamos un montón porque tanto mi compañera como a mí nos, eh, batallábamos mucho. Ok, entonces, de verbo tuvi, en sí, ¿qué es lo que se te lleva a dificultar? O sea, porque sí son, eh. Es que ya varía cuando utilizas ciertos tiempos, dependiendo de si es presente simple, presente continuo, etcétera. Esa parte, si ya ves que va variando, que a veces sí lleva el iso, a veces no lo lleva, el verbo cambia, etcétera, y así. Ah, ok, ok, ok. Ah, a ver, vamos a ver aquí nuestro temario continuos. ¿Siempre vas a continuar con el temario del libro o tú también vas a poner extra de lo que, de los conocimientos que tienes para transmitirme? Eh, sí, te puedo ir con esta parte de, del reloj de mí, eh, ¿por qué? Eh, de hecho, este, en otro, en el otro, este, trabajador que tengo, eh, estamos manejando, se puede decir que más o menos lo mismo. Este, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de, este, ejemplos del TIS y el TAS, pero en plural y singular, y cositas que están como que relacionadas a esta parte, ¿no? Eh, este... Eh, eso lo estabas viendo en donde, en tu otro, otra clase? Ajá, por ejemplo, es lo que estoy abordando en el otro empleo que tengo, este, es más o menos lo que estamos abordando. Y de hecho, igual con... Bueno, eso por ejemplo... Ajá. De hecho, igual, perdón, eh, con los chicos igual es como que, este, igual estoy, lo estoy llevando, este, a cabo igual, porque sí, igual me piden, este, dudas de esa, de esa parte. Ah, sí. Ok. Sí, porque, pues, este, eso ya lo vi, por ejemplo, pero, eh, todavía me llegan a surgir, me batallo, pero no en eso, sino en los, en los tiempos. Ok. Porque ya, ya con Teacher Jimena veíamos textos en los diferentes tiempos, o sea, en un texto ya venía presente simple, presente continuo, etcétera, y ahí era donde batallaba. Ok, pero es en la parte de, de poder, como que entenderlo entonces, o en parte de escritura. Ambas. Ok. Ok. Um... Anything you have? Ok. Este... Negatives. Debo un momentito, vale, estoy checando igual como que, este... Un libro que tengo aquí que he hecho es con el que luego me apoyo para ciertas clases, la verdad, y estoy buscando lo mismo. Hablando de sports, coding, misery, learning, describing plays, give you reasons, how to go, ok, un libro, 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 un Ok, a ver, dame un momentito, ¿vale? Voy a dejar de compartir y este, voy a dejar checo aquí igual lo de los tiempos gramaticales pero con material de apoyo para que este, como que tengamos igual esa parte de, ¿cómo se llama? ¿Cómo que es la concordancia? Ok, entonces... Como tal, tengo aquí una captura que lo llegaba a utilizar. Déjate la comparto. Perfecto, ¿sí se puede visualizar? Sí. Ok. ¿Cómo que es la acción que está sucediendo en el mismo, en el momento, ¿vale? Por ejemplo, el I do, que sería el hago, o el estoy, este, ajá, que estoy el hago, el hago, perdón, se me traba la lengua. Con el presente simple, usando el, en esta parte del verbo to be, que sería el I am, es como que una, digamos, este, una unión que va a formular una, una, este, una frase. Y a esto simplemente le vamos a agregar la terminación ING, que es como su, este, ay, se me olvidó cómo estaba, cómo se llama esta parte, este... Ah, cómo era, cómo era, cómo era, no, se me olvidó esta parte de la terminación ING, pero se les agrega porque es como que la acción que está sucediendo en ese preciso momento, pero, eh, cómo decirlo, cuando se ocupa el presente continuo, es fusionar esas dos, ¿vale? Es la función de esas dos, por ejemplo, aquí podemos ver que es el, el I do, ¿vale? Que está aquí, ahora, eh, vamos a comprar otro color, el verbo to be, que es el I am, está reflejado de este lado, ¿vale? Aquí nuestra, te digo, en todos le vamos a agregar la terminación ING, ¿vale? Esto va, va a funcionar en lo que es este, en la, ¿cómo se llama? En todo ese presente, pasado, futuro, siempre, 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 siempre se les va a agregar el ING a cual sea de las, de las acciones. Por ejemplo, que es, es del verbo el hacer, que sería el I do, ¿vale? Lo cual, te digo, estas dos partes del, del presente simple, que es el normal, y usando el verbo to be, siempre, siempre van a estar reflejadas en nuestro presente continuo, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, este, you do, ajá, sería you do, que es, este, tú haces. Perdón, el presente simple va a ser el I do, el presente simple, usando el verbo to be, sería el, este, el you, vamos a ocuparlo. Para presente continuo, sería, eh, you are doing, que sería, tú estás haciendo, ¿vale? Esta para la parte del presente. ¿Sí queda claro o revolví un poquito más, revolví menos? Este, tú dime. Igual, más o menos. Más o menos, ok, ¿quieres que lo vuelva a explicar? Sí, por ti. Vale. Nuestro presente simple, eh, en este ejemplo, es I do, que es hago. A estos le vamos a agregar el presente simple más el verbo to be, ¿vale? El verbo to be siempre va a ser, ya sea, este, en este caso, I am, you are, he is, she is, it is, they are, and we are, ¿vale? Puede ser cualquiera, pero ahorita nos vamos a basar en, se viene el principal, que sería I am. Sería, este, la auxiliar, nuestro primer, este, ajá, nuestro primer auxiliar, que sería I am. Y para la parte que ya es el, como tal, una, este, terminación del presente continuo, va a ser el, la, la combinación de estas, pasando el verbo to be como principal, que sería I am, seguido de el presente simple con la acción, que sería do. U, a esta parte, a la terminación, ing, en inglés, la vamos a estar agregando en todas las, este, como se llama, en todas las acciones, debido a que es la, como que la continuidad, ¿vale? Y se le va, y se cambia a esta parte de el estoy haciendo. Perdón, este. Eh, hasta el momento, igual, vuelve a quedar esto un poquito, mmm, claro, un poquito más confuso. Sí, pero, por ejemplo, eso es todo lo, es lo que he visto hasta el momento. Lo demás lo voy a ir viendo sobre la marcha, o cómo va a funcionar. Ajá, lo podrías, eh, ir viendo igual sobre la marcha. Este, de hecho, en, ¿cómo decirlo? Bueno, en, conforme van avanzando los niveles, este, depende igual la, ¿cómo se llama? Perdón, la, la forma de trabajo que esté planteada. Eso ya es cosa que se llega a ver, este, por parte ya del docente. Pero, este, se puede llegar a abordar, por ejemplo, aquí, mmm, sí, tendrían que ver primero los verbos. En esta parte que serían en presente, en pasado y en futuro. Bien, por ejemplo. Eh... Por ejemplo, el IDO es presente. En pasado sería I did. ¿Vale? Y, perdón. Y en futuro Serían ¿Dónde están? ¿Dónde están en futuro? Ok Al futuro nada más le vamos a agregar El to do ¿Vale? Queda igual Queda el La parte del Del do Y se cambia igual por going Pero en esta parte Se tienen que ver primero En los tres tiempos Que sería el presente, pasado y futuro ¿Esto lo han llegado a abordar? ¿El cuál, perdón? El presente, pasado y futuro Pero en los verbos ¿Lo han abordado? Sí Ok ¿Tendrás algún apunte A la mano o algo similar? No, es que mi cuaderno Lo dejé en mi casa Y pues todavía sigo en el trabajo Ah, ok Perfecto Este Si tienes problema con esta parte ¿Qué te parece si esto lo podríamos Abordar el El día lunes? Me parece que tenemos clases Sí, el lunes Este Igual le comento a Teacher Miguel Que vamos a hacer como que un repaso De lo que estuviste viendo Con Miss Jimena Este Para que igual quede claro Como que esta parte Y este Bueno, en la medida de lo posible Haré lo 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 posible Para hacer como que alguna actividad Para que tal Te ayude en esta parte Y Y se vaya solventando Un poco a poquito Esta parte de la duda Ok Vale Entonces ahorita Bueno, se podría decir Déjalo a punto de una vez Ok Entonces Vamos a hacer Repasos De presente Pasado Futuro Presente pasado Futuro Presente Simple Presente Continuo Ok Ok Vale Entonces es así Esto lo revisamos el día Lunes Este Más que nada Para hacer como que la La planeación Y ya tener todo preparado Y ciertamente No hacerte En esta forma Como que Bueno Yo ocasionar Que llegues a divagar Con algo que realmente A lo mejor No tengo el 100% Planeado ¿Vale? Ok Vale Entonces Esta es la primer duda ¿Dónde están? Déjate Vuelvo a compartir Vale De aquí ¿Con qué otra Este Con qué otro tema Llegamos a tener Dificultades? Vale Los dos ¿Understand people Making restaurant plans? ¿Understand Explosión Of forgetting Words? ¿Understand people Making restaurant plans? Creo que eso lo es También También ¿Understand Explosión Of forgiving Words? Ok Perfecto De ahí en fuera Nada más tenemos duda Con esos tres ¿Verdad? Por el momento Sí Ok Vamos a ver Es People People Making Plants ¿Understand Un 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 Perfecto, entonces, ok, vale, entonces, ahorita supongo que podríamos aportar el de people making restaurant plans. ¿Esta clase va a ser de repaso? Este, podría ser de repaso, o aquí también la pregunta es, ¿estás igual en compresión laboral ahorita? No, de hecho ya salí, pero siempre me quedo a tomar la clase. Ah, ok, ok, este, ¿gustas que hagamos repaso una vez? O, igual conforme tú me digas, realmente yo me acoplo a esa parte de facilidad. Me gustaría mejor que se estructurara bien el plan para ir siguiéndolo y poder ir avanzando en los temas. Ok, perfecto, sí, sin problema. Este, entonces, bueno, ahorita aprovechando la mayoría que nos queda, ¿con qué te gustaría empezar? Para darle como que prioridad a esa parte, y este, ¿cuál ahorita vamos viendo esta parte de duración de los temas? Sabes que no hay problema con esa parte, así que te escucho, ¿con cuál te gustaría iniciar? ¿Esto va en el programa? Lo podría, bueno, lo hablaría yo con Teacher Miguel, igual para que... Mejor vamos a seguir el programa. Quiero, o sea, la parte esta, quiero que sí esté bien estructurado, que no dependa de mí lo que quiero hacer o no quiero hacer. O sea, quiero aprender y continuar conforme va el lineamiento. Ah, o sea, sí, se sigue, se sigue como si nada. Pero, bueno, ¿cómo decirlo? Este, de igual manera está esta parte, igual de nosotros como docentes, como que solventar esta parte de dudas. ¿Por qué? Porque realmente, este, en, digamos, como que en esta parte personal y profesional, este, no es como que me guste dejar ese tipo de situaciones atrás. Te digo, o sea, lo... A ver, podría hablarlo de una vez con, con, eh, Teacher Miguel, ahorita, este, aquí por medio de WhatsApp. Le podría mandar este mensaje sin problema, creo que está libre. Y, este, te digo, de igual manera, hacer como que esta reestructuración, o sea, realmente el programa como tal no lo afecta. ¿Por qué? Porque estamos en, en las, en las páginas de repaso. Ok, no puedo tener, creo que sí esté bien. Vale, entonces, este, es así, e igual yo te escucho, este, con cual, en dado caso, te gustaría iniciar. Con el que sea, esté bien. Ok, entonces, mmm, dame un momentito, ¿vale? En lo que le comento aquí al Teacher, este, al Teacher Miguel lo que está sucediendo, ¿vale? Vale. Gracias. Gracias. Vale, este, ya le mandé el mensaje. Nada más estoy como que, bueno, estamos en espera de la, de la respuesta. Este, como dices, ahora sí que estructurar, eh, como tal viene esta parte del, del planteamiento, eh, para las, este, para las futuras sesiones. Entonces, eh, como tal, este, hoy es parte de, de repaso, este, por eso te decía, si hay alguna duda, pues, se repasa, este, y hasta te digo, realmente, ahorita no es como que afecte, eh, al programa de, de la sesión, porque de hecho mi planeación está, este, está estructurada así. Si manejamos, por ejemplo, el lunes de, de, de teoría, introducción al tema, este, martes ya es como que igual vas en práctica, y los diez miércoles iguales, eh, como que recapitulación, práctica, en todo caso se vuelve a dar, eh, un, este, un repaso a esta parte de la teoría. Ok. Vale, entonces, este, no, no hay ningún problema por esa... Por esa parte... Por esa parte... Por esa parte... Entonces, te lo voy a mover para ver la parte de... Eh, making plans for restaurants. El de making plans, ya no sé, creo que sí, esto sí lo viste conmigo. El de los restaurantes, ¿lo habías visto anteriormente? No recuerdo. El de los restaurantes, ¿verdad? No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. y y y y y y y Pues sí, a lo mejor hice más de de la nuestra ok entonces entonces ¿no? Entonces sería esta parte de hacer planes para un restaurante. Ok, para esta parte de hacer algún plan así, se requiere de esta parte que el sujeto, ya sea cualquiera sea I, you, he, she, it, it, say, and we, determinen como tal, digamos que tengan presente el tiempo en el que va a ocurrir. Puede ser presente o futuro. En pasado se suele abordar, sí, pero es un poquito más conocido en esta parte del futuro. Este, pero presentan lo que son varias opciones como tal, sí. Como, no sé si te recuerdas el audio que habíamos escuchado de Richard y este, que estaba haciendo planes con su amiga. Sí. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo aplicaría el futuro? En esta parte, en la del futuro, tiene que ver mucho, te digo, en esa parte de, más que nada, influye en el tema de la conversación, de cómo es que vaya, vaya surgiendo. Aquí en el ejemplo, nos lo suele mostrar porque la chica le da opciones. Por ejemplo, este, do you want to eat Brazilian food, Chinese, India. Ok, sí, sí, es a lo que voy, el want no lo he visto. Es por eso como que no logro comprenderlo bien. Ah, el want, ok. El want es, ¿qué es el want? El want como tal es el querer, o sea, por ejemplo, este. Pero este, en otro tiempo, no es como un tipo white. White es muy diferente, white es el verbo de esperar. Bueno, sí, ahí se me equivoqué. El want es querer, como, ajá, por ejemplo, este. Creo que era want y wants, algo así, recuerdo. Sí, creo que sí era el tiempo del want, want. Entonces, ahí nada más estás hablando de futuro, pero con los verbos. Exacto. A ver, deja, checo esta parte rápido para igual soltarla. Del I want, a ver, ¿dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver. I want intše, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, como te había mencionado, el once es una frase verbal que va a estar traducida como el querer, pero a la vez es la parte del querer y tiene la continuación del decir el to, que sería I want to, o el once normal. Ah, ok, mira, perfecto. Me acaba de mandar este mensaje el teacher Miguel, que dice que no hay ningún problema con esta parte de dar las recapitulaciones. Entonces, sin problema, te digo, se podría hacer la parte de la presentación como tal de lo que era del presente simple, participio continuo. Si gusta, también se puede ver como que esa parte del pasado y del futuro. No sé qué te parezca. Quiero seguir con el plan y cuando salgan dudas, ahí voy a decir y ya regresar. Ok, sí, por ejemplo, ajá, te digo, en esta parte ahorita como salieron las dudas de esos tres temas, se hace el, digamos que el repaso. O sea, te puedo decir que se hacen de manera general y con ejercicios que igual se llevan en esta parte, digamos como que en cierta forma de tarea, trabajo. Todas estas, obviamente con el fin de que se solvente la duda, digo, no hay ningún problema no afecta al programa. De hecho, ya, o sea, teniendo la autorización en esta parte, sin problema se hace el planteamiento. Aquí la pregunta es, el tema, por ejemplo, del primer repaso que sería lo de los tiempos, abordaríamos el siguiente lunes entonces. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quieres que aparte, por ejemplo, del presente y presente continuo, presente perfecto, se agregue la parte igual del pasado y del futuro para que vayamos como que esta parte con una idea ya más generalizada para futuros niveles? Ok. Si es así, ¿qué te parece si vemos la parte del presente? Digamos que presente simple, continuo y todo eso con el Word2B, lo vemos el lunes. Para martes dejaríamos la parte del pasado y miércoles vemos parte del futuro. ¿O lo ves más convencional, uno por semana? Es que eso siento, uno por semana, porque eso siento que me atrasa, solo tengo tres horas a la semana y es muy poco tiempo. Entonces, para volver a regresarme y verlo todo, no lo quiero. Ok. Entonces, dejamos parte del presente. Por ejemplo, ahorita siento que hemos perdido mucho el tiempo y no me está gustando esto, ya faltan 15 minutos para que se acabe la clase y siento que hoy no vi nada. Sí, de hecho, como te dije hoy, era parte del repaso. Igual, por eso dejé al final precisamente lo de esta página. No con, o sea, no con la, como dices tú, de perder la clase. Realmente no se pierde en su totalidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo y estamos haciendo como que un planteamiento de cómo te acomodarías con el repaso de los temas. Porque en sí, lo que se iba a abordar el día de hoy, habíamos dicho que era, este, la parte de mencionar el, como las, de countries, pero de las que tú te memorizaras. En esta parte se hace sin ningún problema y no nos llevamos como tal toda la hora. Vale, eso lo estamos diciendo ahorita como que el planteamiento. Si es así, y para aterrizar en esa parte y no se pierda como tal, como dices tú, la clase. Entonces, vamos a ver una semana presente, una semana pasado, una semana por futuro. Y de ahí seguimos con las demás, este, los demás temas que de igual manera los vamos a estar abordando, digamos que una plática o planteamiento, este, el siguiente miércoles, ¿vale? Ok. Vale, entonces, este, va, ponemos punta de parte de eso y ya quedó, ya, este, los planteamientos los hago yo en estos días. Y ahora sí, con la parte del repaso de countries, este, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mira, en el primer cuadrito habíamos, este, mencionado, bueno, se había dejado de trabajo esta parte de escoger y escribir 15 nacionalidades, aquí está, de, este, que terminaran con la terminación ESE, que terminaran con IAN, AN o N. Ok, estas engloba, eh, las, las tres engloban a una sola, este, que terminaran con IAN y que tengan otro tipo de terminación. ¿En esta parte lo realizamos? Sí, de hecho, ayer te lo dije. Ajá, por eso se había hecho eso y también la de mencionar los lugares de, este, de Asia. Vale, entonces, ahorita solamente queda pendiente, eh, digamos que la parte de countries y la nacionalidad, ¿vale? Esa parte igual también ya nos la aprendimos. Ya. Vale, entonces, este, esta, recuerdo que, sí, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto. Dejo de compartir, y, este, vamos a mencionar las, eh, digamos, las countries de las que tú te acuerdes, ahorita sin apoyo de la, eh, ¿cómo decirlo? Sin apoyo de la, eh, ay, se me fue, del libro, y, este, al igual mencionar las countries y después mencionamos lo que es la nacionalidad, ¿va? De hecho, igual, de cualquier formita la voy a estar anotando, por si se nos olvida alguna, te las voy mencionando, ¿va? Sí. Vale, te... México, México, China, China... China, Chile, Chilean, Rusia, Rusiaan, Portugal, Portugués... ¿Mhm? Brasil, Brasilian... Uh-huh. ¿Mhm? No sé, son las que se me vienen a la cabeza en este momento. Ok. Eh, recordemos, aquí, eh, el error fue en China, no es Chinian, es Chinese. Chinese. Ok. A ver, vamos a mencionarlos otra vez, ¿vale? Sería Argentina. Argentina. Argentin. Argentin. ¿Vale? Es country y nacionalidad, ¿vale? Brasil. Brasil. Brasilian. Brasilian. Vale. Eh, Canadá. Canadá. Canadien. Canadien. Exacto. Chile. Chile. Chilean. 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 Exacto. ¿Otra vez? I. Chilean. Perfecto. Ahora, vamos desde el inicio. Igual, mencionas, eh, desde Argentina hasta... Nos quedamos en Chile, ¿vale? Te escucho. Argentina. Argentin. Exacto. China. Chinese. Chile. Chilean. ¿Cuál era el otro? Te faltan dos, que es Canadá y Brasil. Brasil. Brasilian. Exacto. Canadá. Panadá. Canadá. Canadá. Exacto. Aquí, vamos, eh, hacer esto como que un poquito, no pesado, pero, vamos a hacer esto. Vamos a ir mencionando, uno, dos, tres, cuatro. De esos cuatro nos los vamos a ir dando a aprender, ¿vale? Cada cuatro vamos a hacer, eh, como tal, un repaso para memorizar, este, las que ya mencionamos anteriormente y las que vamos agregando, ¿vale? Vale, entonces, nos aprendimos Argentina, Brasil, Canadá y Chile, ¿vale? Vale, entonces, vamos con China. Chinese. Chinese, exacto. Costa Rica. Costa Rica. No, no recuerdo cómo se dice. Costa Rica es Costa Rican. Costa Rican. Exacto. Colombia. Colombia. Exacto. Ecuador. I don't know. Ecuadorian. Ecuadorian? Ecuadorian. Ok. Ok. Ecuadorian. Exacto. Vale, entonces, yo digo the country y tú dices la nacionalidad, ¿vale? Ok. Vale. Argentina. Argentina. Exacto. Brasil. Brasilian. Canadá. Chile. Chile. Chilean. Chilean. Exacto. China. Chinese. Chinese. Exacto. Colombia. Colombia. Costa Rica. Costa Rican. Exacto. Ecuador. Ecuador. Ecuadorian. 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 Perfecto. Eh, a ver. Vamos a ver. seguimos con Egypt. Egypt. Egyptian. Exacto. Egyptian. France. France. No. Exacto. Germany. German. German. Great Britain. Great Britain. Great Britain. No. This is the country. The nationality is British. 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 uh yeah greasy can you repeat this uh greasy greasy uh-huh i don't know greek greek is the greek okay and it's in spanish is it's grecia it's grecia it's grecia creo que era greco se les menciona así sin mal recuerdo vale igual repetimos eehm 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 france 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 germany germany eehm eehm great britain bris brisky eehm british 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 exacto eehm greasy oh i don't remember eehm eehm greek 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 exacto otra vez greek perfecto eehm a ver eehm canada canadien eehm costa rica costa rica chile 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 china can you repeat please eehm china ah chinese exacto colombia colombia ecuador ecuatorian exacto eehm irak i don't know iraki 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 eehm eehm italy italian exacto jamaica jamaicam jamaicam exacto eehm japan japanese exacto israel israelí exacto morroco morrocon morrocan morrocan exacto eehm panamá panamá eehm se llama panamanian panamanian exacto un poquito eehm bueno aquí en lo personal me complica un poquito pero es panamanian panamanian exacto eehm repetimos vale eehm italy italian jamaican 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 exacto eehm france france brasil brasilian argentina argentina costa rica costa rica germany german eehm british exacto greece what greece what um i don't remember es greek greek era como greece o greasy vale ok la nacionalidad es greek iraq iraquí japan japanese morocco morocco panama panama no panama panama no es panamanian 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 exacto otra vez panamanian exacto eehm peru eehm peruvian peruvian exacto portugal portugués exacto poland polis 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 exacto russia 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 exacto a ver repetimos igual ehm como se repone a ver panama panamanian panamanian exacto ecuador ecuatorian egip egypt egyptian german german iraq iraquí italy italian peru peruan no peruvian 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 exacto china chinese exacto colombia colombian hmm poland polis 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 seguimos con eh saudí arabia saudí arabian nope nada más es saudí 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 exacto sud korea korea can you repeat that korea no es south korean south korean ok south korean south korean exacto thailand 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 no i don't know thai i don't remember thai ajá only thai yes thai spain 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 spanish british 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 gris greg japan 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 japanese saudi arabia 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 no saudi saudi exacto south korea south korean exacto ecuador ecuatorian 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 that's right israeli i don't remember israeli es la nacionalidad aquí como que jugué con esa parte israeli es la de israel exacto ahora los voy a estar como que intercalando vale a ver nos faltan uno no nos faltan cuatro los últimos cuatro vale turkey turquian turquish turquish exacto united arab emirates i don't know es más largo pero se reduce en emirati emirati exacto venezuela venezuelan exacto can you repeat that venezolan exacto venezolan y vietnam vietnam vietnamese vietnamese perfecto ahora último repaso vale voy a decir este ya sea la nacionalidad o el country va vale entonces a ver si es cierto vamos a dejar eso el último turquish turquía turquish turquish turqui 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 portugal portugués british british britain exacto greek greece exacto costa rica costa rican exacto japan japanese japanese panama panam no panama 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 i no no i i don't remember panamari panamai panamari panaman 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 exacto a ver egypt egyptian canada canadian vietnam 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 Exacto Venezuela Venezuela Exacto Por último Emirati 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 Can you repeat? Emirati Arabian Emirati 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 Arabian I don't remember United Arab Emirates Ah, ok, United Arab Emirates Emirates Casi, casi Casi cerca A ver, otra vez Menciona ese último El de country y la nacionalidad United Arabian, Arabi Arab Emirates Emirates It's Nationally It's Emirates Emirati Emirati Perfecto ¿Nos aprendimos todos ahora sí? Creo que sí Creo que sí, ok, entonces Iniciamos con esto El lunes Si es posible, ahorita Igual hay que estudiarlos Empezamos con esto el lunes Y ya empezamos de lleno con los temas de repaso ¿Vale? Ok Perfecto ¿Alguna duda o pregunta por el momento, cita? No, ninguna Perfecto Entonces Si no quedamos ahorita por el momento Sería todo por la sesión de hoy Este Cualquier cosita Avisas en el grupo Y sabes que no hay problema ¿Vale? Ok, gracias Perfecto Cuídate Nos vemos Bye, see you there Bye, see you there Bye 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 Gracias por ver el video.